Estamos presentando esta emuladora de banco de la marca The Wolf. Es el modelo DW752AR. Bueno, viene de origen de fábrica con dos discos, uno de grano grueso, uno de grano mediano, de 152 milímetros, es decir, de 6 pulgadas. Viene con estos dos protectores plásticos acrílicos, muy buena calidad. Las dos bases para trabajar de forma cómoda, regulable también. La potencia en watts es de 373 watts de potencia y tiene 3.450 RPM de potencia. Es una buena emuladora de banco de la marca The Wolf, que viene con tres años de garantía de fábrica, de origen de fábrica. Así que muy recomendable este producto, muy pesado. Pesa en total, si no me equivoco, 14 kilos y medio. Sí, creo que de alrededor de 14 a 15 kilos y medio de peso. Muy pesada. Tiene en su base cuatro aro de gomas. Y se recomienda el producto, eso sí, instalarlo con dos tornillos que quede fijo a la mesa de trabajo, ya que cuando hagamos cualquier tipo de trabajo de esmerilado, la máquina con la misma vibración va a tender a moverse. Por eso se recomienda que la base, es decir, la máquina esté sujetada a la base de trabajo o a banco del trabajo que se utilice en su momento. Bueno, esto es lo que le queríamos mostrar. Desde ya le estamos muy agradecidos por haber visualizado el video. Y le pedimos un me gusta si le gustó el video. Y si no están suscritos al canal, le pedimos que se suscriban, ya que subimos a la semana dos videos. Desde ya, muchas gracias. Y nos estamos viendo en una próxima presentación de Casa Pañagua.